La opacidad, el desconocimiento y la complejidad y el robo sistemático al ciudadano rodean la última reforma del IRPF que han hecho en los Ministerios de Hacienda y Trabajo de Tapadillo en una norma de la Seguridad Social que consiste en incluir una nueva obligación a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de una prestación por desempleo, presentar la declaración de renta. Esta nueva obligación supone además una subida de este impuesto para las rentas bajas, el colectivo más numeroso de cerca de 12 millones de contribuyentes y que afectará a un buen número de ellos, según su situación familiar y laboral, a partir del próximo 1 de noviembre. De entrada se trata de una subida del IRPF para parados, ya que muchos de ellos pasarán a pagar IRPF por la nueva obligación de presentar declaración de la renta. Y es que a diferencia de lo que ha sostenido el Ministerio de Trabajo, al meter en tarifa a contribuyentes que antes no tenían que declarar, ahora a muchos les saldrá a ingresar. Pero la reforma puede no quedarse aquí, ya que la literalidad de lo que ha publicado el BOE es que la obligación de declarar se extiende además a todos los trabajadores, lo que implica el final de los límites de 22.000 euros, cuando el contribuyente recibe todas las rentas de un solo pagador y del salario mínimo interprofesional, que es de 15.876 al año. Esto supondría que sean muchos más los afectados por una subida del IRPF de hasta 111 euros para un colectivo de rentas muy bajas. El Ministerio de Trabajo por su parte afirma que se ha introducido a petición de Hacienda y Hacienda a petición de trabajo, o sea, se pasan la responsabilidad como si fuera una pelota de fútbol. Con todo ninguno, discute la nueva obligación de presentar declaración para parados, tanto los que cobren una prestación como los que simplemente la hayan solicitado. Trabajo cree que es una declaración del IRPF meramente informativa, pero Hacienda sabe que no lo es y que saldrá a pagar a muchos, pero se pone de perfil y endosa la responsabilidad de la norma a trabajo. En el caso de los parados, el Real Decreto Ley prevé además la pérdida del subsidio o prestación y las sanciones de entre el 50% y el 150% que establece la norma tributaria si el parado no presenta la correspondiente declaración. Es decir, no parece preocuparle la afectación de los parados, pero sí la de todas las rentas bajas, mucho más numerosas. Que en el BOE pueda leerse que todos los trabajadores están obligados a presentar declaración del IRPF. Parece entonces un error que no se sabe si será subsanado y que por lo tanto genera inseguridad jurídica. Según los dos ministerios, Trabajo y Hacienda, coinciden que es un error y que tienen que solucionar una excusa en toda regla y una forma cutre de aplicar un nuevo impuesto, ya que la norma está publicada en el BOE y hasta donde llega la inteligencia de un trabajador, un error no se vota en el Congreso y se aprueba por ley. En definitiva, nos la han colado otra vez. Aún así, con este nuevo robo al sector más vulnerable de los trabajadores, el golpe puede situarse entre los 5,33 euros y los 111,4. Esta aplicación se instrumentó mediante una reforma del artículo 20 de la ley del IRPF a través del Real Decreto Ley de 26 de junio, que incrementó la cuantía de la reducción variable por obtención de rendimientos del trabajo para las rentas más bajas. Además, la fórmula de cálculo se modificó. No obstante, a partir de aquí la tributación es superior a la retención que soporta el trabajador o el perceptor de una prestación. Esto supone que si el trabajador o el parado tienen que presentar declaración por el IRPF, entonces les saldrá a pagar, por lo que en la práctica esta obligación de declarar se traduce en una subida de impuestos. Con 16.000 euros anuales pagará 5,3 euros. Si se trata de 17.000 euros de ingresos, deberá abonar 63,94 euros y con más de 17.000. Tocará ingresar unos 111,44 céntimos. O sea, no es un error ni es informativo la nueva declaración de los parados. Es otro impuesto como podemos apreciar.